Me quiere vender sueños, juda Move, bitch, move, luda Y ando con Dios pa' todos lados, no hay duda Move, bitch, move, luda Me quiere vender sueños, juda Move, bitch, move, luda Y ando con Dios pa' todos lados, no hay duda Move, bitch, move, luda Hey, move, bitch, come Luda, Chris Se vai fuori dal cazzo, se anche tu così Né pieno il senato, né piena la stritta E sei di sangue e suga, né pieno il paese Fai come il Grand Prix, sfreccia via veloce Su di te una X, ho messo su una croce Se mi provi a fregare, vedrai divento feroce So che ti piace cantare, ma senza usare la voce Se il demonio ti accarezza vuole l'anima Di tanti anni di amicizia lui si scorderà Per questi Giuda non verso neanche una lacrima Quando meno se l'aspetta poi la pagherà Se il demonio ti accarezza vuole l'anima Di tanti anni di amicizia lui si scorderà Per questi Giuda non verso neanche una lacrima Quando meno se l'aspetta poi la pagherà Se il demonio ti accarezza vuole l'anima Move bitch move Flow dirty y no puedes limpiarlo No hable de lo que va a ser, cállate la boca y alo Dando para, dando palo Ángel y demonio junto mi está bueno y mi está malo Pedalando como un loco pero no por la medalla Tu pedalas por el coco loco cuárdate tu raya Una mic que es un tesoro me avisa si la hallas Me vengo en tu boca chiqui no estoy hablando de playa Nací en casa de zinc que sabes tu lo que te mala Lo tuyo es hablar la gente como tu hay que déjala Ey, supe que son sapos coño cuidado si señala Cojan ala ok rest in peace páteme la pala Call me Rico no el traicenero de Pedding full Somos cool donkeando como Pippen de los Bull Sangre azul porque bebo cura sao con Rebull No te necesito de voluntad tamo full Bitch, cojan ala ok rest in peace páteme la pala Call me Rico no el traicenero de Pedding Full Somos cool donkeando como Pippen de los Bull Sangre Azul porque bebo cura sao con Rebull No te necesito de voluntad tamo full bitch Me quiere vender sueño huda Move bitch, move luda Que ando con Dios pa' t'os los lados no hay tuta Move bitch, move luda Me quiere vender sueños huda Move bitch, move luda Que ando con Dios pa' t'os los lados no hay tuta Move bitch, move luda ¡Suscríbete al canal!